Gracias. 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 Ulises. Sí, sí, una disculpa. Se estaría entonces precisando el orden del día, ¿verdad? Sí, en esos dos puntos. Correctísimo. Claro que sí. Entonces, tomamos nota. Aprovecho para comentarles, si no tienen ustedes inconveniente, dado que el ingeniero Martín del Sagrado Corazón, que es el coordinador de esta comisión, no está presente, propondría luego entonces a la arquitecta Claudia Ivonne que fungiera como coordinadora. ¿Está de acuerdo, arquitecta? Sí, adelante, sin problema. Gracias. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Adelante, director, por favor. Perdón, no se está escuchando la presentación. Ingeniero Alfredo. Sí, perdón, licenciado Ulises. Buenos días a todos. Comentaba entonces que nuestro primer punto es el asuntos en trámite, avances en cierres administrativos de los contratos de proyectos. El primero, el corte de diciembre 2020, es el siguiente. En 2019 cerramos con 100 contratos, de los cuales 97 están terminados. Tres aún se encuentran en cierre administrativo. Entonces, para la próxima comisión seguramente ya mostraremos el cierre total de los proyectos 2019. Para el 2020, lo que traemos al mes de diciembre es lo siguiente. 107 contratos, de los cuales 35 están terminados. Nueve están con retraso, un retraso que no implica alguna sanción administrativa. Sin embargo, ya se les hicieron por ahí los requerimientos a los proyectistas que están en mora con algún desfase de tiempo. En cierre administrativo, 30. Y en tiempo de elaboración traemos 33. Este es el estatus de los proyectos ejecutivos que se supervisan en el mismo departamento de proyectos. Entonces, hasta aquí algún comentario. Hasta el momento no tenemos ningún comentario, ingeniero. Muchas gracias. El siguiente es el indicador de obra. Esta es la obra que traemos en curso. Y bueno, el programa de obra 2020. Vamos a iniciar con la obra que traemos en curso. Sí, bueno, gracias. Buenos días a todos. Aquí presentamos lo que son los indicadores de obra de supervisión. Obras en proceso, tenemos 61. Obras con sanción 2020. Tenemos una sanción que todavía está en proceso de que se pueda recuperar. Las terminadas, tenemos 30 obras. Y estamos en el cierre administrativo, donde ahí tenemos hasta 65 días para hacer este cierre. Y el total del monto, el total de contratado sin IVA son de 288 millones, 82 mil 802 pesos con 5 centavos. Sería el monto que traemos ahorita contratado. No sé si existe alguna duda o comentario. No, no tenemos hasta el momento ninguna participación, ingeniero. Gracias. Bien, entonces nos vamos con el indicador de la contratación. Al mes de diciembre proyectamos dos acciones, logramos cuatro. En el acumulado una meta de 81 acciones, logramos 72. Hay una diferencia de nueve acciones hasta el día de hoy no ejecutadas. Estas acciones que están aún en proceso, entonces todavía no podemos hablar de un cierre. Entonces estas acciones aún se encuentran en alguna situación de licitación. En cuanto a los millones de pesos proyectados, traemos para este mes 557, logramos 41, una variación de 516 millones de pesos. Y en el acumulado de una meta de 1.376, hemos logrado 767, una variación de 609. Recuerden que estas diferencias se incrementaron con las dos acciones que traemos en licitación de la planta, lo que representa la mayor cantidad de este recurso. Licitaciones que arrancaron en el mes de diciembre, el día último de diciembre, entonces están aún en proceso. Este es el indicador de la contratación de obra. No sé si aquí hay algún comentario. Si no hay algún comentario, continúo con la presentación. Sí, adelante Ingeniero, por favor. Gracias. El siguiente punto es el programa de obra. Recordarles que el día 30 de diciembre hicimos una sesión extraordinaria para poner de su conocimiento la sexta modificación al programa de obra, la misma que fue autorizada por esta comisión en el mes de septiembre, en donde partimos de un presupuesto de 844 millones que tenemos aprobados en la quinta modificación, y pasamos a esta sexta modificación en el mes de septiembre. Aquí lo voy a señalar con el con el puntero de 844. Se amplía 518 millones para un total de 1.363. Esto fue lo que se autorizó en el mes de septiembre. Sin embargo, en el mes de octubre surge una modificación presupuestal aprobada por todo el consejo de agregar 13 millones de pesos que vienen de la gerencia de tratamiento para el programa de obra, para que a través del programa se puedan llevar a cabo acciones de remodelación y de mejorar a las condiciones que tenemos en la planta. Entonces, hoy día mi presupuesto, entonces, se incrementa estos 13 millones y además utilizamos los remanentes que llevábamos hasta el momento para distribuirlos en bolsas generales. Entonces, nada más es poner de su conocimiento que estamos precisando la sexta modificación al programa de obra, de tal manera que hoy día es de un millón, perdón, 1.376 millones, 318 mil 925 pesos. Así es como queda entonces la sexta modificación con esta pequeña ampliación que fue aprobada por consejo. No sé si está aquí algún comentario. Sí, ingeniero, tenemos la participación del regidor Gabriel Durán, por favor. Sí, adelante, ingeniero. Gracias, Zuni. Buenos días. Oye, Alfredo, en la pasada Comisión de Obra Pública, la tuvimos hace un par de días, que hablaba de los convenios de concurrencia con el municipio, algunas obras de pavimentación, donde el tapal está poniendo la infraestructura. Carlos Cortés nos informó que no ocupó todo el recurso. Tengo entendido que le van suministrando como va solicitando. ¿Has contemplado ya todos esos ahorros dentro de de la inversión que íbamos a hacer con municipio? ¿Tiene que hacer un cierre finiquito? Sí, en ese sentido se tiene que hacer un cierre finiquito con esos recursos que no se han utilizado. De hecho, el día de hoy, lo que el director comentó, que se sube un punto, es precisamente para una parte de esas acciones, es reclasificarla en algunas calles donde no se llevan a cabo acciones, se está proponiendo sin mover el recurso, utilizando el mismo, nada más cambiándolo por otra calle, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en el caso de aquellos donde no se haya ejercido el recurso, desde luego se tiene que hacer un cierre para poder, entonces, reintegrar esas cantidades. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Gracias, ingeniero. Hasta el momento no tenemos ninguna otra aportación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con la presentación. Traemos como asuntos generales. Bueno, aquí se había enviado previamente dos convenios. Ahorita toco los otros dos que ya presentó el director. El primero es con el IMUBI. Es para la instalación de una toma pública. Esto es en Rivera de Medina. Ya se está llevando a cabo por parte del IMUBI la gestión de su convenio con su consejo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo propio para poder llevar a cabo esta toma pública y poder dotar del suministro de agua potable a esta población. Por lo que, entonces, este sí tiene que ser votado, licenciado Ulises, someter a votación la aprobación de este convenio. Aquí dependerá de la aportación que hagamos nosotros como Zapal en términos de ese convenio. ¿A cuánto asciende la aportación de Zapal? El monto que estimamos nosotros para la construcción de tomas públicas ronda los 100 mil pesos. Es lo que nos está llevando a cabo estas actividades. Entonces, eso es lo que nosotros estaremos ejerciendo. No, entonces, en ese sentido, recordemos que en términos del propio reglamento tenemos el tope hasta el concurso simplificado. Luego, entonces, está dentro de las facultades del presidente y el secretario y para efecto de esta comisión sería únicamente informativo. Muy bien. Adelante, ingeniero Gabriel. Oye, Alfredo, desde que yo me acuerdo, siempre se ha contemplado 100 mil pesos de aportación para las tomas públicas, pero tú y yo estamos enterados que siempre algunas pasan de ese monto. Sería bueno que aclararas a Claudia y a Juan Carlos, que a veces le pone más el Zapal y el propio Imugi, porque dependerá de donde arrastres, donde tengamos el suministro de agua más cercano. Entonces, no siempre van a ser 100 mil pesos, o sea, varía, o sea, varía ahí el costo de la toma. Sí, tienes razón. Precisamente por eso hacía el comentario que alrededor de los 100 mil pesos, y sí, tiene mucho que ver. Desde luego que para que nosotros ejecutemos la toma es porque contamos con una infraestructura en la que nosotros ya dotamos a nuestros clientes lo más cercano posible. Entonces, no podemos exceder de ciertas distancias o de ciertas condiciones a veces de donde está instalada el asentamiento irregular. Entonces, sí puede variar la distancia de donde hagamos el disparo o la conexión para poder llegar hasta donde se construya la toma en alguna de las calles de esta localidad. Entonces, sí es variable este punto. Gracias, ingeniero. Solicita la palabra, por favor, la arquitecta Claudia. Hola, buenos días. A ver, una pregunta en cuanto a las tomas que hacemos de agua. ¿Quién las, después quién las, quién hacen los mantenimientos y qué tan regular son y qué tan bien? O sea, dices que son alrededor de 100 mil pesos, pero qué tanto más o qué tanto menos pudiera salir la toma, Alfredo. Arqui, soy Roberto Guerrero. Bueno, buenos días. Para comentarle que ya después que ha sido hecho el evento de entrega de la toma pública, nosotros en el área de redes, Bacheo, hacemos un mantenimiento periódico de manera semanal. Estamos dando ahora sí que los rondines a las tomas. Muchas veces, si hay en este asentamiento, hay muchos vandalismos. Lo hacemos de manera semanal, pero si hay algún evento donde se esté desperdiciando mucho el agua, lo tomamos como una fuga y vamos y la atendemos. Entonces, sí se tiene ahí un programa de mantenimiento rutinario de manera semanal. Oye, ¿y eso también aplica en los bebederos? O sea, me estoy preguntando a otro tema, pero tú prácticamente es el mismo. Así es, es básicamente lo mismo. Toma pública y bebederos, estamos constantemente dando rondines para que al final de cuentas se disponga el agua y también nos esté desperdiciando por alguna fuga nuestra. Ok, y en cuanto al monto, ¿qué tanto más o qué tanto menos tienen algún porcentaje? ¿De en cuanto a las reparaciones? No, en cuanto al monto del, bueno, de la toma que hagan pública. En cuanto al, y arquitecta no se escuchó, ¿en cuanto al mantenimiento? No, en cuanto a la toma de agua que vayan, o sea, tú dijiste que valían más o menos como 100 mil pesos, pero ¿qué tanto más o qué tanto menos cuesta? O sea, ¿qué porcentaje? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? ¿Cuánto? Mira, normalmente la toma no rebasa los 150 mil pesos, ese es un techo que tenemos para ello, entonces, eso también nos limita para que no podamos alargar alguna toma si la infraestructura no está cercana y eso se platica con el IMUVI para que entonces ellos no hagan las gestiones en donde nosotros no podamos tener algo más cercano a lo que nos pueda costar a la inversión que podamos hacer de esa toma. Ok, muchas gracias. Al contrario, arquitecta, más o menos la distancia a la que ronda la toma de nuestra infraestructura más cercana alrededor de los 40, 50 metros, entonces, más allá también de eso, nos permite, pues, poder establecer que no sería candidato un desarrollo irregular para que pueda tener el servicio hasta en tanto no vayamos un poco más cerca. Ahí también, nomás, como comentario complementario, siempre también lo que buscamos con la gente del IMUVI es que esta toma esté ubicada cerca de algunos asentamientos o casas para que de alguna manera se minimice lo que es el vandalismo, porque sí sufrimos mucho de eso, porque ahí en esas zonas de repente hay muchas tomas que se quieren conectar y le hacen daño a la toma, entonces, uno de los criterios también que tomamos en cuenta es precisamente que esta toma esté como cubierta con algunas casas en el alrededor de la toma, precisamente para que nos den un mayor cuidado. Es otro de los criterios y como lo comentaba el ingeniero Alfredo, se sugiere que no sean más de 40, 50 metros del punto de conexión de nuestra red a la toma. Serían más o menos los criterios que se toman y se tiene ese límite de monto para la instalación de la toma. Ok, Roberto, y otra última pregunta, ahora amanecí muy preguntona. Este, de la toma, o sea, Inmubi es el que recomienda a Zapal hacer la toma, ¿verdad? O sea, dice, ¿a quién este punto se requiere una toma o quién es el que toma esa decisión? ¿Nosotros o ellos? Es correcto, arquitecta, son ellos, de Inmubi, que son los que traen todo el trabajo social en los diferentes puntos y asentamientos irregulares y ellos son los que determinan que si es necesario derivado, pues, del trabajo que ellos hacen, nos hacen la sugerencia y de allí deriva precisamente estos convenios. Ok, muchísimas gracias. Nada, aquí. Gracias, ingeniero, hasta el momento no tenemos más intervenciones. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación. El siguiente convenio es un convenio de colaboración Zapal-Pilva. Les doy un poco de antecedentes. En esta zona se tiene una planta de tratamiento la cual por parte de Zapal requiere que tengamos una conexión para el desalojo de las aguas de las aguas tratadas. Aunado a ello, el parque tiene la obligación de construir su desalojo pluvial. Entonces, como pueden ver, en la alternativa número uno es la obra que a nosotros nos correspondería, una construcción de un colector de 61 centímetros con una inversión de 8 millones de pesos más conseguir las afectaciones de todo el trazo. es la línea que está marcada en color rosa. Si lo pueden ver aquí, esta es la trayectoria que estaría siguiendo la descarga hasta conectarse al tajo de Santana. Eso tendría que corresponderle al Zapal. 8 millones de pesos de la construcción del colector más aproximadamente 2 millones 700 por la indemnización del paso de esta infraestructura, un total de 10 millones de pesos. Por otro lado, a Pilva le corresponde, como lo decía, el desalojo pluvial y ellos tendrían que construir un colector de 40 centímetros, una inversión de 5 millones de pesos y más o menos el pago de afectaciones por 2 millones para un total de 7 millones de pesos. Es la línea que está marcada en color verde desde el punto aquí donde estoy mostrando con el puntero y también descargar al tajo de Santana. Sin embargo, bueno, estamos sumando los esfuerzos y para no construir dos infraestructuras, para no tener que vernos con el pago de afectaciones entre uno y otro, es que se acuerda la construcción de un solo colector que va en los diámetros de 76 y 61 centímetros, un monto de obra de 9 millones más el pago de las afectaciones de los 2 millones 782 para un total de 11 millones. Entonces, este convenio nos va a permitir conjuntar las acciones para llevar a cabo el colector que estará entonces en color amarillo, muy similar al trazo de nosotros, siguiendo esta trayectoria para desalojar color morado, perdón, para desalojar las aguas tanto pluviales como los excesos de la planta de tratamiento. Entonces, la propuesta es formalizar un convenio en donde Pilva aporta la cantidad de 4 millones 380 mil pesos, Zapal aportará 6 millones 619 mil, pero Pilva pagará las afectaciones que están ahí en el lugar, de tal suerte que para el total de la inversión Pilva aportará 7 millones 163 mil, Zapal aportará 6 millones 619 mil. Entonces, pongo a su consideración la firma de este documento para poder llevar a cabo acciones conjuntas con el desarrollador que está ahí en ese lugar, en el Parque Industrial de León, Bajío. No sé si existe algún comentario. Sí, si nos permite solicita la palabra por favor al regidor Gabriel. Yo me voy a abstener, Alfredo. Al día de ayer todavía estaba tomada el Parque Industrial de Pilva por los ejidatarios de Capinelo era tener un problema legal ahí, intervino Secretario de Gobierno del Estado, Dirección de Gobierno del Municipio y hasta donde tengo entendido todavía ayer estaban sentados en una mesa de trabajo. Entonces, en mi caso, yo me abstengo hasta que me informen aquí en el Secretario de Ayuntamiento cómo va a ir esa situación. es cuando. Muy bien, ingeniero, lo asentamos entonces con ese comentario. ¿Algún otro comentario en la mesa? Yo no más quisiera decir que si lo que está diciendo Gabriel es si está así, creo que sí sería conveniente esperar todo. En el caso de nosotros, contador, no afecta. Ya en la parte donde se está llevando a cabo las acciones que es al sur del parque con las personas que estamos aquí, nosotros entablando la negociación, bueno, a través también del municipio y del mismo desarrollador, no tenemos ningún problema en ese sentido. Entonces, nosotros podemos seguir corriendo la construcción de esta infraestructura sin ningún problema. Entonces, ¿cuál sería la problemática? Yo le preguntaría a Gabriel ahí con esto de la toma del parque de este filba. son varios puntos, Juan Carlos. Cuando fue creado este parque, hubo un compromiso de parte de, hubo una intermediaria y una inmobiliaria para escriturar a todos los ejidatarios que reubicaron. Yo me reservo lo que dice Alfredo de que el derecho de vía lo lleva trabajado, porque aquí también va implícito un canal que tiene que ver con los propios ejidatarios, Alfredo. Y hasta no tengo entendido, todavía no hay acuerdo en precio. Entonces, ellos sobre la mesa están poniendo una serie de cosas en la parte de lo que comenté de la reubicación, la escrituración de la reubicación, unos caminos de acceso que les deben. no veo fácil ahorita a mi punto de vista que vayan a negociar pronto esa liberación, a no ser que se la presentaras o no la presentaras pues en una siguiente reunión para ver qué tanto han avanzado en el derecho de vía. Sí, sí, buenos días. Si gusta, miren, Gabriel Carlos, si gustan, bajamos el punto para que no haga ruido, vamos a decir que el gobierno del Estado esté llevando a cabo alguna negociación con los ejidatarios y que esto no haga ruido. Finalmente, esto nosotros pues desde cuando no lo habíamos podido llevar a cabo precisamente porque no nos daban la certeza ya de todos los predios que estén liberados aquí por parte de pilva o de alta capital. Entonces, no hay problema, lo podemos bajar en tanto ahorita no tengamos tranquilidad o seguridad con la otra parte. Enrique, si me permites, el problema lo tienen con la empresa que acabas de comentar, pero pudiéramos que el comisario se acercara por su cuenta con Zapal, si tú me autorizas, pudiéramos invitarlo, yo me sumo y decirle su problema con esta empresa es un asunto distinto y el Zapal es otra entidad diferente. Entonces, yo pudiera apoyarles con todo gusto. Sí, correcto. Sí, está muy bien. Si quieres, ya coordinamos esa reunión y mientras bajamos el punto. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Ok, licenciado Ulises, asentar que este punto se reserva hasta en tanto no se tenga la charla que se acaba de comentar por parte del director y el regidor. Cómo no, lo tomamos nota nada más. Licenciado Juan Carlos Cachat, ¿usted está de acuerdo también? Sí, también estoy de acuerdo. Perfecto, entonces queda aprobada la reserva del presente punto con las precisiones realizadas. Ah, ingeniero Pepechuy. Estaba escribiendo, pero sí, también a favor. muy pronto. Muchas gracias, muchas gracias, consejero. Bien, entonces, de los dos puntos que pidió el director subir a a esta mesa, es un convenio con la con la Dirección General de Obras Públicas, es un convenio del 2019, mismo que no tiene ningún problema por el cambio del ejercicio, puesto que no se quedó, no quedó establecido alguna fecha en la que tenga que concluir las actividades, por lo tanto, en este convenio solamente se establece un recurso para llevar a cabo obras de infraestructura hidráulica donde obra pública va a pavimentar, entonces la Dirección de Obras Públicas nos hace la solicitud para hacer el cambio, no existe modificación en la aportación de recursos por el ZAPAL, sin embargo, aquí es donde radica la modificación del mismo. Cambiar el listado de obras que están convenidas de origen, son las calles que están en el lado izquierdo, por un listado de obras que se harán en el listado que tengo del lado derecho, entonces, básicamente en esto radica el convenio modificatorio con obras públicas municipales. Un comentario al respecto. Perdón, Alfredo, ¿por qué se da este cambio? No lo escuché. Bueno, es una petición de obra pública, yo creo que tiene que ver con las actividades que ellos están llevando a cabo, bajar algunas calles, seguramente son de las acciones que traen con el FIDO, entonces, se están quitando las que están en la columna del lado izquierdo y proponen las que están del lado derecho, es una petición por parte de ellos, ahora sí que ellos son los que establecen o tienen los argumentos del por qué el cambio de una por otra. Ok, pero son pavimentaciones, ahí nosotros ¿qué tenemos que ver? Perdón. No, no, nada que ver, arquitecta, la esencia de esta acción es la pavimentación, pero antes de pavimentar, pues se cambia toda la infraestructura hidráulica, que es donde nosotros apoyamos, porque de alguna manera el trabajo que a lo mejor nosotros pudimos haber hecho con algún contratista, se ejecuta por el mismo que ellos están llevando a cabo en la pavimentación, entonces hacen toda la actividad correspondiente. No, nosotros no tocamos nada con relación a lo que tiene que ver con los conceptos de la pavimentación. licenciado Ulises, ¿se somete a votación o solamente es del conocimiento de los consejeros? Este si mal no recuerdo si lo subimos al consejo, ¿no? Con la aportación que fue de un millón ochocientos sesenta y tantos mil pesos. Sí, ya estaba aprobado anteriormente, no cambia, solamente es en acciones, es correcto. De acuerdo, entonces este sí requiere una aprobación del consejo, dado que el origen fue aprobado también por el dicho órgano. Muy bien, adelante. Si no tienen comentarios, lo someto a consideración. arquitecta Claudia Yvonne. Aprobado. Sí, aprobado, ¿verdad? Así es. Es que se me fue la señal. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachar. Aprobado. Consejero José de Jesús Hernández Fuentes. Aprobado. Regidor Gabriel. A favor. Correcto, entonces queda aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por último, denme un segundo para abrir el siguiente. El siguiente y último de los que traemos para su aprobación tiene que ver con tres cruces de la infraestructura que nosotros estamos llevando a cabo. Los tres tienen que ver con ferromets. Entonces, para la firma de estos convenios pues se requiere la aprobación de la comisión, subir al consejo para que entonces ya podamos tener el sustento de la firma tanto de presidente como secretario. Los tres son cruces con ferrocarriles. El primero el primero es con el colector sanitario del Tajo de Santana se firma entonces con la concesionaria es un pago inicial de trescientos seis mil setecientos noventa y seis y después hay un pago recurrente anual por doscientos mil pesos. De la misma manera pues se firma también una póliza y se firma también esa póliza es multianual por lo tanto también tenemos que formalizarlo ante esta comisión. Si les parece vemos los tres y al final si hay algún comentario me lo explican porque son exactamente lo mismo nada más lo que cambia son las acciones. La siguiente es en el cruce del colector pluvial en el mismo Tajo de Santana son las mismas condiciones el mismo monto y el tercero y último es el cruce sanitario que traemos acá de este lado de la comunidad es la mora también con la vía del ferrocarril. Entonces los tres guardan las mismas características no sé si existe algún comentario sino para someter a su a su aprobación. Aquí nada más es la precisión este ingeniero como usted ya lo comentó o sea son montos muy pequeños que si bien pudieran estar dentro del monto de la adjudicación directa que permite el reglamento para que el director pueda operar este tipo de convenios la particularidad que traemos con estos tres es la contratación multianual de esta fianza a efecto de cumplimiento y ese es el contexto por el cual este es competente tanto esta comisión como el consejo para aprobar la suscripción de estos convenios. Muy bien entonces en ese sentido nada más someter a la consideración de los consejeros que se autorice la firma del convenio por el contrato plurianual que se formaliza con la póliza de vicios ocultos. De acuerdo. Este arquitecta Claudia aprobado muchas gracias consejero José de Jesús a favor aprobado licenciado Juan Carlos Cachat aprobado y regidor Gabriel Durán aprobado Correcto entonces queda aprobado por unanimidad este si precisar Inge Mayorga que estos convenios tendrán que suscribirse por el director así como lo hemos hecho ya en algunos otros anteriores. Sí claro que sí en ese sentido licenciado sí muchas gracias bien pues si no hay ningún comentario más en la mesa con esto estoy cerrando estamos cerrando todos los temas de la comisión de obra pública y servicios relacionados si no si no existiera algún comentario más agradezco su participación el día de hoy gracias buen día gracias muchísimas gracias buen día gracias